Hola Petercillos bienvenidos de vuelta al canal de la furia y continuamos en el modo historia con croqueto del destiny del divinity bueno hemos llegado a titán correcto que es donde estaba el Zabala este, ojo, que aquí es donde te caes mucho si no eres capaz de volar bien, que tenemos que ayudar a Zabala que por lo visto la colmena ha tomado el, donde está esta, muy guapo tuve vale, hay agua hay un montón de transmisiones de la legión que descifrar, tenemos que acceder al centro de control de la estación ahí entras tú, si realmente tienes luz, envía la colmena de vuelta al infierno vale, vamos, hay que activar cosas la bala es muy conservadora eh, que pasa, no se, viene gente, no, se caen cosas tío aquí parece que está guapísimo el mapa de agua un poco de grimilla, ay que me caigo el parkour me da un poquito de vértigo sobre todo en la agua ojo, que guapo no puedo entrar por aquí tío? no me deja si? ah, lul, la has pegado un montazo ¿qué es esto? parkour, chaval ¿qué es esto tío? ahora es que no lo cubre de balonera creo que hay si, por aquí arriba y lo parto ¿puedes? si, no es que yo no tengo doble sal yo tengo triple uno, dos, tres pensábamos que estaban abandonadas fui un ingenuo al pensar que la colmena no llegaría tan lejos la colmena que es tío me enteraré ahora imagino yo antes me o sea, me caí aquí vale ¿qué pasa si te caes? te va a la puta, ¿no? es que entra de nuevo el parkour mira lo que he conseguido, vale tengo un mal presentimiento una pala eh, eh me he quedado bugeado te he bugeado con la pala tú no veo nada tío vale reaparición limitada ahí está hostia, pichacos son bichos del boom tío oh, una full para mí ah, sí una armacinete vale, a la derecha me he perdido un poquito está como el mapa girado tío y mola mucho porque me da la sensación esa de de que está caer dentro de todo cuchillo ahora tengo un cuchillo lanzable que explota no me gusta mucho pero bueno de eso te lo haciendo, ¿no? lo haciendo imagino que no lo había usado en combustible aunque hacer pinta recarga el cuchillo lanzable pero bueno arriba y ahora arriba creo que todo vamos para acá vale, lo tengo uy que va a ver vuela, croqueto, vuela a este ritmo podremos planear la contraofensiva y estaremos ante las puertas de la ciudad en un santidad ¿me has caído? no, estoy aquí te he adelantado ojalá fuera así ha pasado por debajo tuya aquí no hay nada para acá ay, cuidado que me he quedado aquí pillado coño voy a probar el cuchillo sí, por cierto, mira ¿te iba, monstruo? vale, pide derecha no ¿por aquí? por allí ¿para abajo? sí go me pongo la espada pero la espada la espadita ¿un arma? ¿que te encuentras por ahí o qué? sí, sí me la andan me la andan tiene balas o sea, si si la tienes descargada simplemente da un espadazo que no mata quita un poco mata los chetas pero si tienes balas de tu tío hazte la carga de un golpe a la peña ¿está mía o tuya? tuya, tuya no lo sé la mía suelta a drones que siguen a la gente eh, cuidado guapo, tío el mapa destruido va ahí a tres ¿eso qué es? ah, vale vale, vale cuidado ese bicho tiene escudo no, no tiene nadie caen bastante rápido tiene nivel aquí no por donde cae aquí tengo otro drop una arma destructiva me revienta el bicho no, no lo he controlado después se ha puesto algo es pura, eh pura, sí vale, muerto por aquí guapo, tío todo infectado parece que la colmena llevaba a cabo algún tipo de ritual deberíamos hablar con Ikora sabe mucho sobre magia de la colmena magia, verdad? nadie ha visto a Ikora o a Cade desde que cayó la ciudad pobre Cade ese que era quien era la el Cade es el robot el de la figura, ¿no? ¿ah? el de la figurita que nos han regalado bueno, y esto es yo te la despejo, cariño pongo 17 balas de la espada aquí es el nano dando cadela con la espada y ahora pongo la espada eh, no me bloquee investigad el perímetro antes de entrar al centro de control ¿esto qué, tío? huevo ah, sí, sí, sí uy, qué asco rompe, 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 rompe rompe, rompe pues sigue ya hola, hola, hola dale, si nos saltan muere respetadí, veo madre mía ah, muertadla vale vale tienes una que no tienes una uno detrás comiéndote el culito o lo que lleva este una ballesta de de fuego me tiré un otro detrás otra vez falta ese huevito falta uno, ¿no? es que por qué hemos destruido el nido vamos al centro de control bien hecho barra el perímetro nos movilizaremos coño hasta luego otra arma oh, otra espada, tío a ver ¿es la misma? me queda esta armadura, tío en plan azul sí, es la misma pero más potente eh, veis para mira, me creo que lleva hasta el 4 vamos tío, negro vamos, vamos vamos vale, me falta ¿dónde estás, tío? ah, por aquí no, por abajo creo que me pasa exactamente lo mismo cuando iré por primera vez tío, tío, ¿dónde estás? vale estamos como en una especie de buque, ¿no? tú no serás un dios de fuego, ¿no? te lo has llegado con tu espada doron dorada oh ¿me buscas de dorado? oh, necesito balas, tío ¿estás tú por nada? ¿sí, no? tío, tío recargamos ¿haz eso? sí no llegaré para afuera vale, vale ¿a este? lo pillo, lo pillo, lo pillo madre mía tío, me está troleando puto bicho espérame oh, un azul nice tres armas aquí es donde se desarrollan los eventos públicos que hemos visto antes ah, vale ¿qué pasa? me hecha la copeta y una puta chocita que no me has hecho antes mierda, falló el cuchillo cuidado ¿qué nos fueron? vamos por el oye, una azul Sí, un regalo, se llama Armilar Supe. Fandado. No, yo no tengo fada. Vale. Pues sí, desploradora. Vale, hay que ir hacia la derecha, allí dentro. Está hackeando. Voy a mirar de mientras. ¿Qué me han dado por aquí? ¿Qué es esto? 114 de ataque, vamos a probarlo. ¡Uy, tiene una capucha! Fusil de protobor, fusil de pulsos. Vamos a probar fusil de protobor. ¡Uy, que dispara muy lento, tío! No me gusta. Tengo ahí uno que dispare rápido. Así que, este me gusta más. La pistola se llama Vuelta a casa. Nos estamos acercando a la plataforma de aterrizaje. Sube y saluda. Alguien hay que saludar, que lo reviento. Por aquí, voy a tirar un poco otra vez. ¡Hola, croqueto! Ah, me ha levantado. ¡Eh, eh! Hacía animática. ¿Sue? Aquí hay dos people. ¡Hola! Hemos llegado. No podía creerlo. Si tú has podido recuperar la luz, quizá haya esperanza para todos. Nuestro número sigue cayendo. Ya no podemos protegernos, mucho menos a los refugiados. Y sin nuestra luz. Este hombre no tiene poder, ¿eh? ¿Acaso seguimos siendo guardianes? Comandante. Comandante. No aguantaremos mucho sin esos generadores. Tenemos conversores energéticos. Pero gracias a la colmena, necesitan... Atención. Podemos ocuparnos de eso. Sí. Sé que podéis. Qué grande. Sí, sé que podemos. Vale, pues nueva misión. Aguas de vueltas. Nuevo cero. Vale, esto aún no ha terminado. Ahora que estamos en el centro de control, tenemos que ponerlo en marcha para poder ocuparnos de nuestra flota. Sabana dice que te has ofrecido a hacerlo. Sí. Yo dirigiré la misión. La contramaestre Holiday se ocupará del soporte técnico. Es muy sencillo. Entras, activas un interruptor y sales. Ok. Bueno, espérate, croqueto. Vamos a dejar la segunda parte de la misión para el siguiente episodio. Venga. Venga. Pues nada, chavales. Me despido por aquí. Espero que hayas gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio de Destiny. ¡Juego! Subtitulado Subtitulado ¡Suscríbete!